Hola chavos, ¿qué tal? Si hay algunas personas aquí que disfrutan el desarrollo de juegos o que han seguido mi canal desde el inicio, sabrán lo que es la Global Game Jam. La Global Game Jam es un evento mundial en el cual desarrolladores de todo el mundo se reúnen en un mismo fin de semana con el objetivo de crear un juego. El juego debe de ser terminado solamente en 48 horas, por lo cual lo más importante del evento es dejar clara la idea del juego desde luego, ya que los errores y falta de pulida del juego es más que obvia que no se puede tener. Actualmente la asistencia al evento, el cual es gratuito por cierto, ha roto récords de asistencia cada vez que se ha efectuado, no siendo este año la excepción. Como algunos sabrán, yo he participado en varias ocasiones desde su creación, y este fin de semana pasado lo volví a hacer, por lo que les quisiera compartir los tres juegos que creamos, los tres equipos que nos reunimos este fin de semana en la Global Game Jam de Zapopan. Igualmente en la descripción pondré un enlace a los juegos que hemos creado anteriormente en esa jam, por si quieren tener un poco de entretenimiento gratuito y ver el trabajo que se hace de colegas mexicanos. Los juegos, repito, deben tomarse más como una idea que como un juego completo, ya que es muy difícil hacer algo ambicioso en solo dos días de trabajo, de los cuales no todo el tiempo se va en desarrollo obviamente. Cada año el juego a crear es de un tema distinto. El tema de este año fueron los rituales, por lo que los juegos que verán a continuación están basados de alguna manera u otra en esta temática. Bueno, sin más preámbulos, les presento los juegos. Observance Observance es un juego asincrónico que usa realidad virtual. Cuatro jugadores pueden conectarse desde su celular y otro con el headset virtual. En Observance hay dos tipos de jugadores, Natals, que son los que juegan con celular, y Witness, quien es quien juega con el Gear VR, creando un multiplayer asíncrono. Como Witness, tu meta es encontrar a todos los Natales y destruirlos antes de que lleguen a tu lugar. Como Natal, tu meta es llegar a la torre donde está el Witness y destruirlo. Un Natal es invisible mientras esté quieto, y puede aparecer en cualquier orilla del mapa. El juego es en verdad interesante e increíblemente divertido. Es la primera experiencia virtual que tengo, y la verdad me encantó. Por lo que si tienen acceso a esa tecnología, espero que le den una checada. Not Spooky Este juego trata de una pequeña bruja, la cual, al igual que todos, tiene sus propios rituales cotidianos. La diferencia es que los rituales que hace esta niña no se hacen de forma ordinaria. Debes juntar varios objetos extraños para completar sus rituales a través de su libro de hechizos. El juego cuenta con un arte bellísimo, y a pesar de no estar completo y tener una corta duración, es una idea que de verla desarrollada completa sería demasiado agradable de jugar. Behind the Jump Este es el juego en el que yo participé en concreto. Behind the Jump es lo que pasa detrás de los personajes de videojuegos cuando mueren en el videojuego. La cosa no es tan simple como reiniciar el nivel y ya. Es un juego en el que regresas como espíritu para acompañar a tus amigos y seres queridos en el doloroso ritual que es un melorio. Y el perder a un ser querido. Lo interesante aquí es que puedes revivir estas experiencias con distintos gameplays. Haciendo tributo a lo que son los personajes de videojuegos en general. Tienen que hablar con el oso. El oso es la onda. Yo escribí la mayoría de los diálogos e hice todo el arte en pixel art. Los programadores con los que estuve en este juego fueron unos tipazos, que justo conocí en el evento, y la música al igual que todos los juegos que mencioné fue hecha por Mike Solís. Hubo unos problemas con la resolución en Windows, y no se alcanzó a meter todo ya que fue muy ambicioso. Pero estoy contento con el resultado de dos días. Espero le den una checada. Bueno, esos fueron nuestros juegos en esta jam. Espero volver a asistir al año siguiente, y que si gustan jugarlos pasen un rato agradable. Obviamente estaré hablando más de videojuegos y desarrollo a futuro. Así que esperen más videos del estilo, sobre todo este año que les tengo muchas noticias interesantes sobre México y el desarrollo de videojuegos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!